Después de un delicioso almuerzo, me encuentro con el señor Carlos Díaz, un gerente del área 8MB. ¿Qué quiere decir? Alimentos y bebidas del cual ya fuimos testigos todos los del staff. De verdad, delicioso. Así que bienvenido, señor. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Súper bien. Cuéntame cuál es la oferta gastronómica con la cual cuenta Hoteles de Cameron. Muy bien, Hoteles de Cameron tiene dentro de su oferta dos restaurantes de servicio bufet en desayuno, almuerzos y cenas y cinco restaurantes de especialidades, los cuales hay que hacer reserva previa durante el día para asistir a él durante la noche. Dentro de los restaurantes de especialidades de las cenas, tenemos el fusión mediterránea, también está el restaurante Pastafari con una fusión de sabores de Jamaica con platos italianos, está el restaurante tailandés Bamboo Thai y también tenemos el State House con deliciosos cortes de carnes a la parrilla. Y por último, el restaurante internacional Manantial. Esta es la oferta que tenemos para nuestros clientes que nos visitan a diario. Todos los días son diferentes menú, es una oferta gastronómica increíblemente larga, son doce menús con los cuales cuanta Hoteles de Cameron que se está variando constantemente para que nunca nos aburramos de lo mismo, ¿verdad? Así es, efectivamente durante los desayunos estamos variando a diario nuestra oferta, al igual en los almuerzos, tenemos doce cartas de menú que se van cambiando cada día hasta completar los doce y luego se inicia de nuevo del número uno. Pero acá como somos 100% salvadoreños no puede faltar lo típico siempre en nuestros desayunos, así que ¿cuál sería como un ejemplo de lo que vamos a ver nosotros el día de mañana en el desayuno? Muy bien, en el desayuno siempre habitual y de aquí del patio, de lo típico, siempre hay pupusas muy conocidas en El Salvador, pupusas, plátano, también tenemos frijoles, no pueden faltar y un delicioso atol, bien caliente. Perfecto, yo acabo de ser testigo de ricas pasas, yo soy amante de las pasas, así que comí exagerado pasas. También hay mucho de verduras y todo para las personas que no les gusta la carne o personas que son vegetarianas, también contamos con eso, así que aquí no hay ningún problema con la comida. Para nada, siempre nuestra oferta en el restaurante principal, las barras de ensalada tienen un mínimo de catorce diferentes platos entre ensaladas, frutas, quesos y carnes frías y dos minutos, por lo menos dos minutos de preparación al momento de carnes rojas o pescados y mariscos. También contamos con ricos postres, yo me venía comiendo un helado, se me acabó en el camino, en realidad fueron dos, pero súper ricos, pero también contamos con una variedad de bebidas, ¿como cuáles serían, señor Carlos? Así es, todos nuestros bares tienen las bebidas tradicionales y tienen cócteles, tales como Daiquiri, está la margarita, así es, tal cual como la que tiene en este momento. Perfecto, así que, ¿qué les parece, señor Carlos? Hacemos la invitación a todas las personas que nos están viendo fuera como dentro del país, para que se vengan a disfrutar hoteles de Cameron Salinitas. Así es, invitamos a todos a que pasen a nuestro hotel Royal de Cameron Salinitas en El Salvador y disfruten de la variedad de alimentos que presentamos acá, nuestros shows a diario que no hacen falta nunca y una discoteca espectacular para cerrar la noche. Día, tarde y noche, para contemplar nuestro estómago, así que usted venga acá a hoteles de Cameron Salinitas. En este momento me encuentro con el señor Carlos Eduardo Arias, gerente general de hoteles de Cameron, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado de saludarlos y bienvenidos a su hotel Royal de Cameron Salinitas. Muchas gracias a ustedes de verdad por recibirnos en este hermoso hotel, cuéntanos cuál es la experiencia de un gerente general acá y cuál es su función en realidad. Bueno, la experiencia aquí en el hotel ha sido toda, pues llegamos a hacer la apertura ya hace cinco años de la operación, hemos visto crecer este hotel desde sus inicios, desde cuando arrancamos con un área que se utilizaba como un club de playa, después hicimos 258 habitaciones, después completamos 318, 438, 552 que son las habitaciones con las que cuentan del hotel ahora y en el intermedio más o menos como en la tercera etapa hicimos este lugar que vemos acá que es el centro de convenciones, donde tenemos a disposición de El Salvador y de toda la región 10 salones con capacidad hasta para 2 mil personas que son aptos para todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos, pero también contamos con otras áreas de entretenimiento como la cancha de tenis, ¿qué más podemos encontrar acá en Hoteles de Cámara? Bueno, tenemos dos segmentos particulares, el sector, el segmento turístico en donde nuestro principal atractivo tanto para la parte de turismo como la parte de convenciones es el programa Todo Incluido, eso quiere decir que quienes vengan hacen un prepago por una tarifa acordada y por esa tarifa ya nunca más tienen que volverse a preocupar por tener dinero dentro del hotel, con ese dinero que han pagado pueden hacer disfrutar todas las áreas, todas las actividades que son muchísimas, mencionabas las canchas de tenis, en el aspecto deportivo tenemos canchas de voleibol, canchas de tenis, canchas de fútbol, las actividades mismas del departamento de actividades donde hay aeróbicos, donde hay bailes, clases de yoga, bueno en fin, es una lista supremamente amplia, en la noche pues tenemos concursos, siempre tenemos todas las noches un show central de participación con los huéspedes y otros de carácter artístico, donde hay bailarines, donde hay shows tipo Broadway, nuestra discoteca que está funcionando siempre a partir de las 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana donde se puede venir a bailar, más otra serie de actividades que están siempre dentro del hotel. Los amantes del gimnasio también no se pueden preocupar, porque acá en Hoteles de Cameron también contamos con un gimnasio, ¿verdad? Como no, tenemos un área de spa, donde no solamente tenemos una zona de máquinas, sino tenemos una zona de relajamiento, donde se puede acceder a unos masajes de primer nivel en una zona preciosa, con vista al mar y donde se logra precisamente justo eso, una relajación total. Correcto, los que vienen con los amigos y son amantes del billar también pueden encontrar un lugar, o sea que aquí no hay excusa alguna de decir, ay no, pero no voy a hacer tal cosa, aquí tenemos de todo en realidad. La verdad, sí, además el hotel tiene una versatilidad bien grande, tiene tres áreas muy identificadas, tenemos una zona donde de manera natural las familias se ubican, entonces allí los niños encuentran otros niños con los cuales jugar, más las actividades que tiene el hotel dispuestas para las familias y los niños. Una zona central donde generalmente la juventud, quienes vienen con ganas de disfrutar y de la rumba, pues allí se encuentran y pueden hacerlo libremente y sobre todo de manera muy segura. Y otra zona donde pronto la gente que quiere un área más tranquila, puede dedicarse a la lectura, a conversar, sin estar participando de todas estas cosas, de tal manera que todo el que viene encuentra siempre un lugar donde disfrutar. Juegos, también de mesa, por supuesto, del billar, los futbolines, el ping-pong, en fin, ustedes, quienes quieran venir siempre van a encontrar una actividad, la actividad que prefieran para poder disfrutarla. Dicen que para los gustos, los colores, de verdad que acá nos consienten en todo porque aún las personas que no les gusta llenarse de arena y todo, tenemos una piscina artificial con agua propia de mar, ¿verdad? Correcto. Esa es una característica bien importante del hotel. Por estar ubicados en el Pacífico, pues estamos sujetos al tema de las mareas, pero en el hotel siempre se puede disfrutar de agua de mar porque tenemos esta piscina que se nutre con el agua que viene del mar y que siempre está permanentemente en servicio. Señor Carlos, hacemos la invitación para que todos nuestros amigos vengan acá. Claro que sí, les reiteramos, será siempre un gusto recibirlos a ustedes, este es el hotel de los salvadoreños para los salvadoreños y para toda la gente que esté de paso por este país, el Royal de Cámaras Salinitas los espera con el mayor de los gustos. Como usted me dijo, todo está bacano acá. Es muy colombiano, todo está muy bacano. Está muy bacano, ok, así que seguimos acá con un ambiente bacano, ustedes no se muevan porque seguimos con más. Ok, amigos, después de una rica ducha, de haber hecho una larga sesión de fotografías acá en The Cámaras Salinitas, es momento ya de la cena y para eso ustedes me van a acompañar en este restaurante Bambú Thai, comida tajilandesa exquisita que usted no se puede perder, así que acompáñenme y disfrute conmigo de esta rica comida. Ok, continuamos acá en The Cámaras Salinitas, después de un rico desayuno, ya llegó la hora de relajarnos, se pasa rico, así que vamos así a vivir algo súper especial que usted va a compartir conmigo esta tarde. Así que usted no se puede despegar porque vamos a hacernos un rico masaje en una palapa, acá siempre en The Cámaras Salinitas, El Salvador, que usted me va a acompañar a vivir ese máximo entretenimiento, pero así de relajación, en el cual quizás me duerma después de haber comido, increíble, pero eso es parte de todo lo que nosotros tenemos que vivir acá este día, así que no se despegue porque va a haber todo lo que van a realizar allá adentro. Un riquísimo masaje en una palapa, siempre acá en The Cámaras Salinitas, la verdad es que estamos esperando vivir, es una sensación diferente, es una experiencia diferente, pero estamos dispuestos a vivirla con ustedes para que vean también cómo se ve el proceso de relajación, creo que ahí me voy a olvidar de todo después de haber comido un poco, pero todo es parte para que usted conozca lo que estamos viviendo acá en The Cámaras Salinitas paso a paso para que usted no se lo pierda y pueda vivirlo junto conmigo, la verdad no se lo puede perder. ¿Cómo vamos? Súper rico ya preparándonos para ese masaje, de verdad yo lo prometo, yo me voy a dormir, necesitaba algo así, así que vamos a ver qué tal nos va a salir, es súper rico de acá, voy a comer un poco y, ay, qué, sin palabras ahorita, wow, simple, wow. ¿Y se escucha el mar? ¿Cómo es el clima afuera? Todo está ideal para vivir, es una experiencia increíble, tenemos vista al mar, pero en el momento que ya me realizan el masaje creo que ni lo veré, pero el escuchar el viento está súper rico acá el clima, ni calor ni frío, así que la verdad es para vivir al máximo esta experiencia, así que creo que los dejaré por unos minutos porque yo sí me voy a ir, mira acá, lo repito una y otra otra, así que así, buenas noches. Están con nosotros, estos works videos, así que usted no se lo puede perder acá en El Salvador, así que súper relajada, lo único que no quiera que acabe, así que lo hacían con nosotros porque yo sí, básico, así de relajándonos y por su fuerte.